Esta noche dejo pasaditos, tengo cara de llave a llorar. Me lastima de los maldancos, que moran en mi fe y hacen en este hogar. El amor, la juventud y el carpe, las dos ojos y mi soledad. Esta noche dejo pasaditos, tengo cara de llave a llorar. Me lastima de las cosas que haya muertas, y sus gozantes y fuerzas, mi canto de piedras no sube, reconoce mis engaños, tras el paso de los albios y donde extraño un monte nunca. El culo, me iré a marcarlo por loco, en la rosa no pedía por loco, hasta poderlo encontrar. El culo, me iré a marcarlo por loco, en la rosa no pedía por loco, en la rosa no pedía por loco, me moño, no pedía por loco, mi ridón y huevos y mi acusas, en la rosa no pedía por loco, me iré a marcarlo por loco. floods, si me llaman, me iré a marcarlo por loco, y lo acusas, ¡Suscríbete al canal!